Música Y nosotros estamos aquí para servir a nuestros compañeros que caen en desgracia Para eso evaluamos mucho lo de las despensas Quien verdaderamente después del apoyo merece una despensa Para que esto alcance para todos Con mi bendición y mis buenos deseos Nos vamos a tomar la foto Porque también nosotros tenemos que informar Para que sepan en que se gasta lo que nosotros solicitamos Gastamos en ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!